Una luz se apaga y lloran cuatro personas Un alma se marcha y ya su gente la añora Todos quisimos despedirnos cuando llegó la hora Pero no todos pudimos y por ello habla ahora Queremos que sepas que aquí todo el mundo te echa de menos Que sepas que sabemos que estás allí en el cielo Que sepas que algún día volveremos a vernos Ya solo habrá alegría, ya no habrá sufrimiento Y sepas que todos siempre te recordaremos Que aquí nadie te olvida y que todos te queremos Puedes estar tranquilo, puedes pasar el tiempo Que a toda tu familia aquí la cuidaremos entre todos Ocho barcos marchan para cumplir su palabra Desde entonces ya sus retos y en el mar descansan La vida es triste y dura y se lleva a las buenas personas Pero no importa, aquí se queda en tu memoria Queremos que sepas que aquí todo el mundo te echa de menos Que sepas que sabemos que estás allí en el cielo Que sepas que algún día volveremos a vernos Ya solo habrá alegría, ya no habrá sufrimiento Que sepas que todos siempre te recordaremos Que aquí nadie te olvida y que todos te queremos Puedes estar tranquilo, puedes pasar el tiempo Que a toda tu familia aquí la cuidaremos entre todos Oh no Yo no Oh no Oh no Oh no Gracias por ver el video.